Recién en la marcha se cuestionaba a la fuerza de seguridad que habían arrojado algún elemento contundente, como por ejemplo gas lacrimógeno, etc., a una criatura entre 10 y 11 años que estaba con la madre. Más allá de estar prohibido, porque el protocolo indica que los menores no pueden estar en este tipo de marchas, este video muestra claramente que lo que le arrojan a la niña de 11 años, que no es la fuerza de seguridad ni de las federales ni de la policía de la ciudad que estuvieron trabajando en el lugar. Es una señora con buzo naranja. Exactamente. Una señora, ¿no? Me parece a mí. Exactamente. Ahí está, ahí lo ves. Ahí está. ¿Qué es eso? Es pimienta roja en polvo. No te puedo creer. Esto es lo que, por supuesto, después pudieron determinar, porque esto generó que notas, la nena... Habría que buscar la imagen de la nena después. La nena, claro. La nena es atendida. La nena llorando, la nena atendida. Exactamente. Ahí está la criatura. Y que la policía la había agredido. Exactamente. Primero, la verdad, una recomendación como padre, o como padres de una criatura de 10 años... Esa es la mamá. Exactamente. Más allá de las indicaciones y de lo que el protocolo antipiquete indica, no llevar a una niña a una marcha de este tipo. Y en segundo lugar, hacerle saber a la madre, que quizás en el momento no lo supo, quizás creyó que había sido alguna de las fuerzas de seguridad que estaba trabajando en el lugar, que vea este video, donde claramente se ve que lo que le arrojaron, seguramente si la llevó a alguna atención médica, le podrán indicar que no era gas lacrimógeno, de lo que se acusaba ahí el grupo de personas que se acercó, sino que era pimienta roja. Y sobre esto tenemos, Edu, si querés compartir un tuit de la ministra de Seguridad, Patricia Borrillo. Lo tiraron, esta mujer lo tira a propósito para echarle la culpa de la pimienta a la policía. Claro, para generar repudio que en todo generaría si fuese una criatura. Bueno, miremos el tuit de Patricia Borrillo, porque va en relación a lo que yo recién comentaba. Dice, madre irresponsable y violenta, en estas últimas marchas hubo un grupo de militantes que fueron con piedras y palos a pegarle a la policía. Después vamos a contar la cantidad de heridos que hay de la fuerza, detenidos, etc. Y ahora dicen que la policía le tira gases a una nena. La responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas violentas es responsabilidad de esta madre responsable. Este tuit tiene que ver, después tiene su correlación, con el video que recién le mostrábamos. Impresionante. En línea tenemos a Alejandra Monteoliva, que es la secretaria de Seguridad de la Nación. La número 2 de Patricia Bullrich. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, Eduardo. Un gusto en saludarlo. La verdad, impresionados con la imagen que estamos viendo, ¿no? Sí, así es. Realmente esas agresiones de los manifestantes con criaturas, una situación lamentable. Así como también lamentable los golpes hacia dos efectivos, una persona de policía federal y una persona de prefectura, una mujer que tiene serios golpes con elemento contundente en una de sus piernas. Sí, lamentable. ¿A una mujer, en serio? Sí, sí, a una efectiva de prefectura con golpes y laceraciones en pierna y glúteo, con un golpe bastante fuerte que está siendo atendida también, todavía está en atención médica. Alejandra, el momento más, me parece uno de los momentos más difíciles es cuando un grupo de manifestantes derriban unas vallas e intentan ir hacia la puerta del Congreso. ¿Me puede describir ese momento? De acuerdo, exactamente. Ese creo que es el momento más crítico cuando los manifestantes derriban el vallado e intentan entrar porque alcanzaron a llegar a la puerta donde ingresan los diputados, pero por suerte la orientación de gendarmería que estaba en la esquina, la columna de gendarmería logró hacer retroceder a los manifestantes y nuevamente encaminar la situación sobre esa cuadra. Entonces, realmente fue una situación de unos pocos minutos, pero que fue un momento más crítico para poder encaminar nuevamente el operativo tal cual venía funcionando. Llegamos en cuenta, en un momento llegamos a calcular alrededor de 10.000 manifestantes que llegaron desde distintos puntos de concentración, que eso también tiene una particularidad, porque entraban por diversas calles y había que encauzarlos de buena manera. Claro, claro. La intención clara de esto que estamos viendo ahora, Alejandra, era ingresar al Congreso de la Nación. Sí. Claramente. El ingreso no se logra, vimos golpes, patadas a las puertas, pero no se avanzó, no lograron ingresar, que era lo que quisimos siempre impedir, y básicamente hasta que llega gendarmería y logra hacer retroceder a la columna, bueno, a los manifestantes que habían alcanzado avanzar hasta ahí. Sí, sí. Entonces, eso es importante resaltar porque las fuerzas lograron reacomodar esa parte del operativo, y creo que es ahí importante que no lograron ingresar al Congreso. Y tuvieron la fuerza de seguridad, tuvieron que bancarse, que le tiren vallas en la cabeza, ¿no? Una cosa muy impresionante. Exactamente, vallas, golpes, bueno, ni que hablar siempre de los insultos y de las situaciones que los manifestantes, los violentos, ¿sí? Los violentos. Sí. Siempre es un grupo, no podemos decir que todos los manifestantes actúan de la misma manera, porque siempre hay un grupo de violentos, de agitadores, que son los que generan todo este tipo de situaciones. Alejandra, buenas tardes, Gabriel, y es un gusto saludarla. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Gracias. Imagino que, bueno, más allá de todas las imágenes de los canales de televisión, ustedes a través del Comando Unificado en el Departamento Central de Policía Federal, fueron viendo durante el día el desarrollo de la jornada. ¿El operativo cumplió sus expectativas? ¿Tuvo algún informe en cuanto a presencia de infiltrados que no sean realmente jubilados o personas que iban a hacer manifestar su rechazo o su no acompañamiento al proyecto de ley o a lo que se trataba del veto? Sí, Gabriel. Primero, el Comando Unificado funciona en la sala de comando en Geli. Aquí estamos todavía en la sala de comando haciendo el seguimiento. El Comando Unificado funciona hasta que haya algún manifestante en calle. Todavía hay una esquina con un grupito reducido de no llegan, los que estoy contando, a 15 personas que están en una esquina. El Comando se mantiene hasta que las personas se retiren. Realmente, el número de jubilados son los menos. Lo vimos esta mañana, que era un grupito pequeño de personas que se habían agrupado en la entrada de diputados, pero después vimos marchar a todas las organizaciones de izquierda, vimos marchar al gobernador, a camioneros. Es decir, fue realmente una movilización fuerte de las agrupaciones de izquierda, de oposición al gobierno más que la defensa de jubilados. La señora o la persona esa que le tira pimienta a la chiquita, ¿está identificada? No, hasta el momento no ha sido identificada. Tenemos tres detenidos, tres personas detenidas, todos hombres. Dos fueron detenidos en los controles de acceso. Y esto es muy importante porque la actividad preventiva la iniciamos muy temprano, a las cinco de la mañana, y logramos que 32 micros no ingresaran a la ciudad. Básicamente porque venían con sobrecupo, porque no cumplían con las condiciones de seguridad, y fue un operativo muy fuerte en la mayoría prefectura, con el apoyo del CNRT. Entonces, eso fue importante porque logramos que 32 colectivos, que son más o menos 800 personas, no llegaran. Alejandra, tuvimos desgraciadamente una compañera de trabajo, Carla Ricciotti, que estuvo de temprano en el lugar, que fue agredida certeramente por la espalda por uno de los manifestantes, llamémoslo de este modo, si usted quiere, que se lo ve claramente, que se lo identifica, y quienes me dicen que estaría en ese momento que se le arroja esta pimienta. ¿Fue a la niña? ¿Fue identificado? ¿Hay alguna identificación, algún trabajo sobre el mismo? Se está trabajando sobre la identificación, tanto de la persona, de la señora que le tira pimienta a la niña, como así en la identificación de la persona que empuja a uno de sus colegas de PN, creo que fue, al periodista que fue empujado por la espalda. Se está trabajando para la identificación de esos dos casos. Está muy bien. Le agradecemos muchísimo, Alejandra. Gracias por atendernos. Un gusto, Eduardo, Gabriel, un saludo. Alejandra Monteoliva es la número dos de seguridad en la nación. Secretaria de Seguridad Nacional, sí, señor. Bueno, muy bien. Vamos a la...